Venimos cumpliendo realmente con mucho entusiasmo y mucho trabajo de todo el equipo de gobierno la obra pública en marcha y que va a estar finalizada dentro de muy poco tiempo que es esta intervención urbana La Pedrera, Parque La Pedrera una obra que demandó el 100% de los fondos provinciales recordemos que esta obra no tenemos en la provincia de San Luis no fue beneficiada con ningún tipo de aporte nacional para obra pública toda la obra pública que se ejecutó el año pasado es 100% con fondos provinciales y esta obra obviamente no, desgraciadamente no escapa a esa regla que ya estábamos acostumbrados en San Luis una obra con muchísimo entusiasmo, tenemos un desafío enorme como gobierno como equipo de gobierno que es no solamente finalizarla en calidad y en forma como se hizo históricamente la obra pública de San Luis en condiciones sino que la puesta en marcha inmediatamente posterior de la utilización de esto por eso la parte muy importante que viene ahora que es lo que está haciendo la Universidad de La Punta con esta capacitación es la parte de coordinación y visualización de este mega complejo donde vamos a tener la política educativa que había prometido el gobernador en su campaña con las escuelas generativas en este parque van a haber 5 escuelas generativas funcionando la parte de salud donde también se planteó en la época de campaña y el gobernador está cumpliendo con la palabra empeinada con el hotel y con la residencia para los médicos y paramédicos para este tema de salud tan importante la parte de seguridad donde va a haber una comisaría que justamente va a estar atendiendo toda la zona esta de la ribera con ni más ni menos que con la segunda escuela de quinoterapia que tiene muchísimo éxito en terraza de Portezuelo se va a estar repitiendo acá así que realmente un estadio único, un estadio con unas características según las normas federales de fútbol donde cumple no solamente toda la reglamentación básica sino que va a ser el estadio más moderno en la Argentina y uno de los pocos en Sudamérica junto con algunos estadios de Brasil donde van a tener los certificados también medioambientales de la Federación Internacional de Fútbol así que es un complejo único a nivel país, es un complejo que se está presentando ahora internacionalmente y próximamente seguramente va a haber novedades donde se va a estar presentando en una feria internacional de arquitectura e ingeniería donde se presentó la pedrera y es el único proyecto latinoamericano que está en esa feria así que realmente estamos muy entusiasmados en ponerlo en marcha y el gran desafío de que todos lo utilicemos y entendamos que es una intervención urbana que va a ser parte de todos, es salud, es educación, es deporte, es medio ambiente es justamente la visión global que tiene Alberto